El presidente de la república sí que está en serios apuros. Hay por lo menos cuatro colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces que han señalado que le entregaron coimas cuando era presidente regional de Moquegua. Inclusive uno de ellos dice haber sido el intermediario. Pero la cosa para mí aquí está clara, pero quisiera yo revisar tres reacciones diversas frente a este mismo hecho. Primero, el de la gente. La última encuesta de Ipsos dice que el 78%, es decir, 8 de cada 10, dicen que el presidente de la república tiene que acabar su mandato y después la justicia tiene que actuar con severidad contra él. En esa misma encuesta, el 54% respalda al presidente de la república. Y este porcentaje es muy similar al que tenía el mes pasado, es decir, goza de la confianza de ese sector importante de la población. Entonces, la gente la tiene clarísima. En el Ministerio Público, que es la instancia, que porque la Constitución así lo establece, tiene que investigar estos casos de presunta corrupción. No hay uno, sino dos que están investigando al presidente Vizcar. Hay una disputa, una pelea por quien investiga. Hay una tremenda motivación por llevar adelante este caso. No hay ningún control, no hay ninguna injerencia, nadie se está entremitiendo en esa institución. Por lo tanto, hay garantías de que lo van a hacer bien. Sea cual sea el fiscal, pero yo creo que el equipo de la valla es el que tiene que hacerlo. Y si lo hace con el rigor de la firmeza, que le conocemos los otros casos, el caso está muy bien cuidado, está en buenas manos. Entonces, si la gente la tiene clara, el Ministerio Público está trabajando, ¿por qué en el Congreso están habilitando una nueva vacancia? ¿Por qué quieren llegar al fondo? ¿Quieren saber la verdad? No, 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 nada de eso. Lo que quieren es quedarse, postergar las elecciones, quedarse más tiempo en el poder para ajustar la realidad a su conveniencia. Y ahí se han juntado los angurrientos de poder, encabezados por el ministro de Lama, los que están evadiendo a la justicia, como el señor Alarcón, los que quieren recuperar el negocio del staff en las universidades, como el señor Luna Morales y compañía, y algunos desubicados de la izquierda, que se han dejado llevar por las narices, creyendo que eso es luchar contra la corrupción. Pero también están frotándose las manos y alentando todo eso los defensores del Congreso podrido anterior, que se llaman la coordenadora republicana. Y todos estos han sintonizado y están jugando bajo la dirección técnica, bajo la partitura, bajo el director de orquesta, que es el señor Antauro Humal, que lo que quiere es que todos se posterguen para que él pueda salir de la cárcel y ser candidato a la presidencia. Y dicho sea de paso, el señor Antauro ha coincidido con la señora Beatriz Merino. Los dos creen que este presidente no va a dar elecciones libres y transparentes. Fíjense ustedes en esas coincidencias de estos tiempos. Y eso es lo que hay que evidenciar. Aquí hay un complot, un grupo que quiere, de manera sediciosa, traerse abajo al presidente de la lucha cuando toda la investigación está marchando muy bien. Pero hay que decirle a ellos que, en el peor de los casos, el Luis Carra es un corrupto, que puede serlo, eso no hace inocente a Ana García. Eso no vuelve buena a Keiko Fujimori. Eso no hace que Susana Guiéran sea Capeducita Roja. Eso no hace que Castañeda Nocio sea decente, etc. Eso lo único que hace es que hemos sido engañados y que, por cierto, hay que mirar bien en otro momento para no tropezar con la misma piel. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.